¡Hey! ¿Qué tal FP? Yo soy Daniel Fernández y este es nuestro impermeable más básico y económico. Estamos hablando del impermeable Storm, pero ojo, no se quedó sin mejorar. También lo mejoramos, también escuchamos lo que la gente tenía para decir y mejoramos muchísimo nuestro impermeable. Ahora viene con inserto reflectivo que le da la vuelta completa a todo el impermeable que la gente lo estaba pidiendo mucho, sobre todo en los colores que eran más oscuros. En este color naranja, pues de pronto no necesitamos tanto el reflectivo, pero tiene el reflectivo y también, nuevamente, hicimos más larga la bota aquí en la pierna. Igual sigue teniendo el ajuste del botón, si de pronto al momento de ponerlo queremos ajustarlo y cerrarlo sobre la bota impermeable que presentamos en otros videos anteriormente, la bota impermeable transparente que habíamos presentado en otros videos. Entonces de pronto nos sirve para ajustarlo también en la parte inferior. Viene con botones y viene con cierre debajo de los botones. Tiene una solapa acá también para prevenir que el agua se pase de los botones y viene con la cremallera que viene hasta la parte superior para garantizar la impermeabilidad. Todas las costuras de todos los impermeables de EPP son costuras termoselladas para garantizar que no se filtre el agua a través de las costuras. Y el impermeable Storm viene en este naranja High Beast, o con el nombre que vamos a seguir utilizando, el naranja High Beast viene en negro, pero también viene con el inserto reflectivo y también viene con este nuevo gris cemento que estamos utilizando en casi todos nuestros impermeables que sabemos que gusta mucho también. Y también viene con el inserto reflectivo también. Entonces recuerden que todos nuestros impermeables, todas las nuevas versiones, todo lo nuevo que llegó en cuanto a impermeables, lo van a encontrar en todos los almacenes que comercializa EPP a nivel nacional e internacional también y en nuestra página web www.fpmoto.com